Te traigo a Medvedev, que dice, Kiev está tratando de crear una bomba sucia y tiene todas las capacidades para ello. Y las tiene Kiev, las tiene Andorra, fíjate lo que te digo, Andorra no tendrá el elemento nuclear, o sea, no tendrá el elemento reductivo. Perdona, Miguel. Va en este sentido, dice, en Ucrania están tratando de crear una bomba nuclear sucia, que no tiene mucho nuclear, y tienen todas las oportunidades para hacerlo. Esto enumerando los eventos importantes de la semana saliente, bueno, lo comentó Medvedev. Según el político, las declaraciones de Zelensky sobre tales armas son solo a primera vista charlas sin sentido. Sin embargo, en realidad todo es mucho más serio. Tiene todas las capacidades para ello, materias primas, tecnologías, especialistas, y cualquier laboratorio de la era soviética es adecuado para la fabricación de una carga de baja potencia. Que básicamente reafirma lo que estás comentando tú, Albert. Sí, lo que ocurre es que los laboratorios de la era soviética tienen ya un grado de falta de mantenimiento que no permite, no permite la elaboración de una bomba, obviamente en este caso sería nuclear de baja potencia, en un tiempo récord de semanas. Desde cero. No sirve tener los científicos. Si es que necesitas experiencia, necesitas unos protocolos. Es que una bomba nuclear es algo muy complejo. Muy complejo, y no solamente en cuanto a lo que es la realización, sino en cuanto a todos los sistemas de seguridad que tienes que implementar dentro de esos laboratorios que, estamos en el año 2024, estamos hablando de laboratorios que abandonó Rusia hace 30 años. No hombre, no. No hombre. Imposible. Sobre el papel tiene la posibilidad. En la realidad, imposible. Y además que hemos visto con qué facilidad Rusia detecta dónde está Ucrania elaborando bombas convencionales. Y de repente cae un pepino, un escándalo o lo que sea en esa zona. ¿Te crees tú que con la cantidad de gente que exige un proyecto de bomba nuclear, obviamente no tiene nada que ver con el proyecto Manhattan y todo aquello, la bomba nuclear estadounidense en la que colaboraron decenas de miles de personas? Porque era un proyecto innovador para la ciencia humana. Ahora no necesitarían decenas de miles de personas, obviamente. Pero tú en Ucrania, cuando ya tienes a 100 personas trabajando en algo, las probabilidades de que eso no se filtre al movimiento partisano son nulas. Nulas. Ucrania está absolutamente permeada por sentimiento ruso. No lo vas a conseguir. Imposible. Con lo cual, lo de ayer fue más que nada una baladronada de Zelensky, que ya nos dijo lo que ya conocemos en las estadísticas y en las encuestas. Yo, querido Miguel, lo he visto hoy en uno de los amigos magos, me lo enviaba, no sé si era a mi cuenta personal o lo ha enviado a la magia de la bolsa. Te tengo encuesta hoy favorecedora para Trump, ¿eh? Yo te estoy hablando de una locura en favor de Trump. No sé si es la misma. Sí, sí. Yo también. Una auténtica locura. Voy a ver si es esta misma. Creo que no. No es en la cuenta habitual. Eso no es la cuenta de bolsa. Lo tengo aquí. Estamos hablando de unos números escalofriantes a favor de Donald Trump. Esa es la que yo tengo. Pues entonces, eso sí tiene sentido. Y ayer explicábamos que en contra de lo que se nos quiere hacer creer, los números a favor de Donald Trump eran brutales porque, de hecho, toda la diplomacia mundial se refiere a Donald Trump. Creo que es esa. Es esa misma. Exactamente. Es decir, es una encuesta abrumadoramente favorable a Donald Trump. Por eso, Celensky. Real Clear Politics. Creo que se llamará. No sé de quién exactamente en la encuesta. Nuevo mapa de Real Clear Politics. Muestra Donald Trump dándole la vuelta a Wisconsin contra Kamala. Pero fíjate los números, Alberto. Son abrumadores. Abrumadores. Se ha comido un poquito de la parte de la costa este. Un poquito. No mucho. Ha metido un mordisco bueno en esa zona. Y en el interior es abrumadoramente republicano, salvo cuatro estados, amigos. Esas son las estadísticas. No exactamente de esa manera me ha llegado, pero esas son las estadísticas que hoy he visto. Entonces, Celensky ya maneja estas estadísticas. Y los servicios de inteligencia ya lo han dicho a Celensky. El problema está con Donald Trump. ¿Por qué va a ganar? Claro. ¿Todavía alberga el Partido Demócrata conseguir hacer las suficientes trampas como para voltear la realidad? ¿Que lo vaya a conseguir? Es difícil. Lo hicieron, lo consiguieron en 2020. Igual lo vuelven a conseguir en 2024. Pero en condiciones normales ganan Trump. Por mucho que las encuestas, la que yo he escuchado hoy, había creo que un 12 puntos a favor de Trump, Miguel. Que se corresponde con lo que tú nos has enseñado en términos porcentuales. Porque los compromisarios, el reparto de compromisarios, ya sabéis que con que se gane por un voto de más en un estado, inmediatamente todos los compromisarios de ese estado pasan a formar parte del partido que se ha llevado ese voto de más. Bueno, pues yo la cantidad de puntos que he visto hoy es 12 puntos porcentuales. Estaríamos hablando de probablemente una de las mayores ventajas que se recuerdan en elecciones estadounidenses. En favor de un mandatario. Bueno, pues tranquilos, que mañana os aparecerán mil encuestas diciendo que Kamala Harris puede ganar a Donald Trump. Así es que por eso Zelensky hablaba de decirle a Donald Trump que o bien Ucrania entraba en la OTAN o ellos fabricaban una bomba nuclear. Como si estuviéramos hablando de que, bueno, o gana Donald Trump o nosotros nos tomamos un calimocho. Tan ridículo como eso. Los aviones de reconocimiento británicos llevaron a cabo un reconocimiento exhaustivo de las fronteras rusas. Los británicos no renuncian a sus intentos de identificar objetivos importantes en territorio ruso en interés del pseudoestado ucraniano. Hace unos días realizaron un vuelo, realizó un vuelo un avión de inteligencia electrónica RC-135W. El 11 de octubre el RC-135W despegó de la base de Suda y se dirigió al Mar Negro por una ruta estándar. Al llegar a Rumanía realizó un reconocimiento en la costa del Mar Negro y la península de Crimea, tras lo cual voló hacia el norte. Después de pasar por Transnistria y Moldavia, el RC-135W voló más allá de Bielorrusia a través del Báltico y realizó reconocimientos de la región de Leningrado y la República de Carelia. Y finalmente llegó a la península de Kola, donde comenzó a patrullar. Así se acercó a la frontera rusa a 35 kilómetros de la península de Rybaki y reconoció las posiciones de las fuerzas amadas rusas en la región de Murmansk. Luego dio media vuelta y se dirigió hacia el Reino Unido, hacia la base aérea de Mildenhall. La ruta del 11 de octubre es única debido a la geografía de las operaciones del RC-135. Es muy interesante este tipo de inspecciones aéreas porque, recordad que sigue de fondo el problema de Transnistria. Da la sensación, y se está escuchando información, como si ya la cosa fuera hacia una paz y efectivamente, como nos decían, en primavera se firma la paz con Ucrania. Primero tiene que ganar Donald Trump. Parece ser que va a ganar. Eso podría efectivamente generar una situación distinta en Ucrania. Pero siguen todavía con Transnistria. Este avión, en su vuelo, ha recorrido Transnistria, que es uno de los proyectos estadounidenses y también británicos. Tengamos en cuenta que quizás Estados Unidos se podría vincular de la guerra de Ucrania, pero Europa, con Gran Bretaña, aunque no esté en la Unión Europea Gran Bretaña, continuar con el conflicto. Y a eso obedecerían inspecciones como la que nos ha descrito ahora Miguel, en la que Gran Bretaña intentaría, dentro de lo posible, mantener abierta una crisis Rusia-Ucrania, que ya para Estados Unidos ha perdido el sentido porque Estados Unidos está centrado en Oriente Medio. Vaya rifirraza que tienen Macron y Netanyahu. Macron ha dicho hoy que Netanyahu no debe olvidar que su país fue creado por una decisión de la ONU. ¡Hombre! ¡Por fin alguien dice lo que llevamos aquí repitiendo meses! Muy bien. La tensión entre el primer ministro de Israel, Netanyahu, y Macron, presidente de Francia, continúa en aumento luego de que el mandatario ganó instar a Tel Aviv a acatar las resoluciones de la ONU. En una reunión semanal de gabinete, Macron afirmó a Netanyahu, no debe olvidar, que su país fue creado por una decisión de la ONU en referencia a la resolución adoptada en noviembre de 1947 por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el plan de dividir Palestina en un Estado judío y un Estado árabe. Por lo tanto, este no es el momento de ignorar las decisiones de la ONU. Esto se enmarca en el contexto de los ataques por parte de Israel, ya sabéis, a la UNIFIL, esa misión de paz que se encuentra desplazada en territorio líbanés. Antes de las declaraciones de Macron, la oficina del primer ministro israelí no tardó en responder en sus redes sociales. Un recordatorio al presidente de Francia. No fue la resolución de la ONU la que estableció el Estado de Israel, sino más bien la victoria lograda en la Guerra de la Independencia con la sangre de heroicos combatientes, muchos de los cuales eran sobrevivientes del holocausto, incluso del régimen de Vichy en Francia. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Estos días atrás os comentábamos, todo el relato pro-israelí, como hoy lo conocemos, se basa en el complejo de culpabilidad occidental al respecto del holocausto judío por el nazismo. ¡No! ¡Porque Israel lo dice la Biblia, lo dice tal! Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. No solamente te dicen ellos que no ha sido una resolución de la ONU, lo cual es falso. Fue una resolución de la ONU en el año 1948 la que hace aparecer el Estado de Israel en el planeta, como tal, según Occidente, sino que además, o sea, te niegan esa realidad, sino que dicen No. Fue el resultado de guerras y en un momento determinado esos luchadores eran sobrevivientes del holocausto judío. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis lo que hace a todos los estúpidos tragacionistas que en este canal nos hablan de que Israel ra, 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 sobrevivirá, ra, 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 son una cuadrilla de ineptos y de incultos y de ignorantes. Porque esa es exactamente la razón por la que Israel está asesinando mujeres y niños. Porque considera que tiene la justificación histórica fundamentada en su última razón, en el holocausto judío. Y es más, al igual que a los niños japoneses, se les dice que quien lanzó las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki fueron los rusos, a los niños israelíes no se les cuenta que han nacido en un país creado por una resolución de la ONU. No, se les cuenta que es el resultado de una guerra. ¿Qué guerra? La guerra se produce cuando tú, una vez que tienes tu territorio, te pones a intentar invadir más territorio. Punto. Que alguien se vaya a la Wikipedia y mire por qué en el año 67 tiene una guerra a Israel contra sus vecinos. Que mire lo que es todo lo que pasa en el Sinaí egipcio. A los países árabes se les roba un territorio. Israel mantiene una actitud tremendamente agresiva. ¿Que eso le sirve para legitimarse? Bien. Pero si tú estás echando la historia atrás, hasta el punto de que los luchadores, según tú, son sobrevivientes del holocausto, te estás yendo antes del año 48. ¿Dónde estaba Israel en el año 45, cuando en el mejor de los casos, sobrevivieron los últimos, las últimas víctimas del holocausto? Israel no existía. Es más, Hitler estaba loco porque hubiera un territorio en África, en Ruanda, para quitarse de encima a los judíos. Encantado. Es más, de verdad, que les emplazaba a irse, a los que no asesinaba, que se fueran. ¿Por qué tienen unos territorios comprados, adquiridos, los colonos israelíes en el territorio que actualmente ocupa Israel, antes de crearse el Estado de Israel? Porque han sido expulsados de Alemania. Muchos de ellos. Que miren la historia. Tanta Biblia y tanta leche. ¿Por qué no miráis un poco la historia? Para saber a costa de quién se toman esos territorios. Declaración Balfour. No, no, no. Es que en los años 10 del 1900, es decir, en la segunda década de 1900, la declaración Balfour, la declaración Balfour, que se utiliza luego como excusa para crear el Estado de Israel, lo dice muy claro. Declaración Balfour. Vamos a ir a la Wikipedia. Ya tenéis, 1917. Perdón, Miguel, pero es que esto, para todos los que critican lo que mantenemos aquí, fijaos, aquí está. Tenéis aquí la declaración Balfour. Esperad, aquí está. Mirad. Esto es la declaración, obviamente en inglés, traducida al español. El gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Esto es lo que da, 31 años después, pie a la existencia de Israel. Esta declaración. Voy a intentar leerlo de nuevo para los estúpidos que ponen comentarios hablando de que Israel, todo el rollo ese, el pueblo elegido para ser, seguramente desaparecido, al paso que va. No se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Luego la propia declaración Balfour reconoce que van a tomar un territorio que es que... Palestino. Ahí lo tenéis. Y en el año 48 se crea Israel, con un mapa que nos traía Miguel cuando pasó lo del tema de Hamas, Miguel nos traía el mapa día a Siria también, de cómo en un principio se asigna un territorio a Israel y luego Israel va comiéndose el terreno de sus vecinos. Desde el año 48. Así es que si alguien quiere, de algún modo, enseñarnos historia, lo cual agradeceremos siempre, porque siempre hemos explicado que no somos especialmente legos en cuestiones históricas, la buscamos en Wikipedia, ya veis vosotros lo que cuesta encontrar la declaración que llevó a cabo 31 años después, la existencia de Israel. Si alguien nos quiere dar lecciones de historia, fantástico. Ahora eso sí, lecciones de religión completas. Vamos, que lo mismo que nos contáis que Israel puede matar a sus vecinos, también nos contáis el capítulo en el que dice que quien mate a mujeres y niños será retirado de la palabra de Dios. Eso también. Vamos con la reacción de Israel a estas palabras de Netanyahu, porque es que también el ministro Gallán, ministro de Defensa, Joab Gallán, dice las acciones de Macron son una vergüenza para la nación francesa. Las acciones del presidente Macron son una vergüenza para la nación francesa y los valores del mundo libre que dice defender. Señor, esto te lo dije justo en medio de las bombas que está o de las órdenes que está enviando para lanzar bombas para matar mujeres, niños y ancianos. Sí, y es cierto. Son una vergüenza para... Estos son los valores del mundo libre. Totalmente. Son una vergüenza para... Los valores del mundo libre de Israel deben de ser estos. Claro. Son una vergüenza para la nación francesa. O de los 200.000 palestinos, Alberto, que hoy ha tenido que intervenir. De nuevo, parece que están cediendo, ahora os lo traigo, que están sin medicamentos y sin suministro de alimentos porque no dejan pasar la ayuda humanitaria a la zona de la Franja de Gaza. Este es el... Los valores del mundo libre, Alberto. El dejar a la gente morirse de hambre o morirse por alguna enfermedad porque no dejan pasar la ayuda humanitaria. Este es el... Claro. Este es el mundo libre y los valores del mundo libre de Israel. O de la administración Netanyahu, como queréis llamarlo. Sí, sí. Y es la vergüenza, como bien dice Galán, de Macron. Porque Macron solamente ha realizado una declaración digna, ahora nos la ha traído antes Miguel, cuando Israel se ha metido con Líbano, donde Francia tiene intereses importantes. Sin embargo, antes de los 2.500 muertos en Beirut o en Líbano, hemos tenido del orden de 43.000 civiles muertos en Gaza, a los cuales ha contribuido Macron, con sus bombas vendidas a Israel, a asesinar. Por eso son una vergüenza. Porque solamente has dicho algo digno cuando tus intereses económicos, crematísticos, están en juego. Hay 20 veces más muertos en Gaza que en Líbano. Y no has dicho nada durante un año es más. Has ayudado a que se produzcan esas muertes. Y como energéticamente interesaba la contienda, te has callado como una rata, que es lo que eres, como buen vocero de los Rothschild. Rothschild que ya a día de hoy se desvinculan del rey de Israel. Sí, sí. Acaban en Argentina, ¿eh? Los israelíes, ya lo veréis. Pero Macron bien calladito, hasta que de repente se meten con el Líbano. ¡Hondo! Esto ya no nos pilla tan a huevo, con lo cual vamos a denunciarlo. ¡Uy! Israel ataca edificios de la ONU. Sí, también los ha atacado en Gaza. Y tú, Macron, has estado callado como una rata. Peskov anunció una catástrofe humanitaria en Gaza y Líbano. La situación en el Oriente Medio se ha convertido en un motivo de preocupación al Kremlin. Las poblaciones civiles de Gaza y Líbano están sufriendo las terribles consecuencias de una catástrofe humanitaria. El secretario de prensa, Dmitry Peskov, de la Federación Rusa, comentó acerca de la eliminación del líder del movimiento de resistencia islámico Hamas y dijo que lo que más le preocupa a Rusia son las consecuencias para la población civil. Una catástrofe humanitaria ya se está haciendo sentir y se está observando en Gaza y Líbano. Bueno, algo que ya sabíamos. Pues sí, Peskov por lo menos nos está diciendo un poquito lo mismo que antes nos recordaba con Cedmitry, pero desde la perspectiva del segundo de abordo.